La cara del río, la tendrisa del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar La cara del río, la tendrisa del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar La cara del río, la tendrisa del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar La cara del río, la tendrisa del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar